La policía La policía presentó ayer la captura de este ingeniero que al parecer se hacía pasar por una modelo y les pedía fotos a jóvenes que engañaba a través de redes sociales para después extorsionarlas. Según las autoridades utilizaba este perfil como fachada pero es falso, este es el verdadero. Los logos y el nombre pertenecen a una empresa real que realiza eventos y cuyos dueños aseguran ya habían denunciado al capturado. Hace seis años lo denunciamos por robo y también porque cuando salió de la empresa al darse cuenta que lo habíamos descubierto del robo, utilizó todos los contactos que teníamos para hacer lo que está haciendo ahora. Lo denunciamos hace seis años y nunca pasó nada, fui a toda la cita, fui a la fiscalía, él nunca cumplió y todo paró ahí. Y en ese momento me estoy dando cuenta que nuevamente apareció. Asegura que la historia se repite seis años después. Utilizó los logos, utilizó toda la imagen corporativa, utilizó unas fotos de un evento que fue hace seis años, ¿cierto? Estaba en una página de internet, la bajó y creó un falso Facebook convocando y haciendo mil cosas. Aunque no temen por la estabilidad de su empresa, pues llevan 13 años trabajando y esperan que esta vez la ley se actúe.